¡No me quedo equivocado! y la primera vuelta ¡eh, tío! ¡Bombo! ¡Kes! ¡Doooo! ¡Pol! ¡Pol! ¡Vamos! ¡Aleguas! ¡Aleguas! ¡Bombo! 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 ¡Ahora lo ha cantado! La roya marcada, hoy vamos a ganar. ¡Ambro tal de la Tederra! ¡Delirium Tremes, Laño y Una! ¡A la cruzada! ¡Ahora lo ha cantado! ¡Delirium Tremes, la canal Música Qué bien es ¿они estás extorsionado? En tardes edad de aquí1 a numbers y me igna Hay muchos hijos que están contra su Dónde ustedes están corriendo po siendo la Cállate, un måte시면 que le justamos Quić pros aquí en el final El rey que está bien con los negros, olé a la clave y me acudó Y todo me va a ser tú, oí tal que hable el canto Es una banda que estira verde, ¡que va! ¡Apare, venga! ¡Apare, venga, 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 venga! ¡Apare, venga, 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 venga ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cantar Lores Surya vida con la guiobustisle ¡Suscríbete! 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 No les huirás, no les huirás, ya va a ver En el país y la vida aquí llega, si los ayudes No les huirás, no les huirás, no les huirás En el país y la vida aquí llega, si los ayudes No les huirás, ya va a ver ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Japa y Gaka! ¡Japa y Gaka! ¡Soy, un maestro! ¡Se va a tener los viejos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ago sent candles! ah 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 ¡Venga, dame un placer a él! ¡Por ayuda de monstruo, dame un placer a él! ¡Eh, un septiembre! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es que hay? ¡Vamos! No se va. Se va a romper. No, vale. Si, bueno. Poniendo el poco esta cosa... Que sigue así... Si, si. Lo del fondo se ve... Ya. Bueno... ¡Bocacha espateco! ¡Auto de SIVA! ¡Esta hago tortura allí! ¡No, tío, volete! ¡Vamos! ¿Tú sois los del mate? ¿Eh? ¿Eh? ¿Nos saldé? ¿Los toalletes de mate? ¿Cuál? ¿Los toalletes de Wario? No, nosotros somos Koyu. ¿De Koyu? Sí, Koyu. ¿Por qué? En la página de Basta, vale. Yo le he postado como un vídeo, porque estáis con el lado de vosotros... No sé, partíais como... O sea, porque... Nosotros luego estáis como... Estando... Sí. Como si era... Es una entrevista que nos hicieron. Bueno, ¿es un viejo? Sí. ¿Eso es más joven que yo? Sí, bueno. Bueno. Yo sí. 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 Qué sé. Él ya empieza aún. Sí. No. No hay nada más. No hay nada más. Los barrios se da palomita Vamos Bueno, con el Siba ¡Venga! Venga Venga Venga, la rosa Venga, la rosa Venga, la rosa Venga, la rosa ¡Uey! ¡Uey! ¡Los reciclaba, tines! ¡Puedes obrústiles! ¡De un ejemplo, la colgando! ¡Ago de mi lo tanto! ¡Ago de mi lo tanto! ¡Ago de mi lo tanto! ¡De los calas, tengo! ¡No es la de la hoguera! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.